¡Suscríbete al canal! Nena, pa' nosotros no hubo cuarentena Tu cuerpo es mi infierno y mi condena Por ti me robé el mundo si pudiera Ay nena, ay nena, ay nena Pa' nosotros no hubo cuarentena Tu cuerpo es mi infierno y mi condena Por ti me robé el mundo si pudiera Ay nena, ay nena, ay nena Se perdió el control, la metí a la habitación Abrí la maleta y la cincuenta le queda menor Me quité el pantalón y la puse en posición Le di con MRTV y te aseguro que este no es el tour Aquí no hay descanso, siempre estamos chingando Cambiamos las seis nueve y eso a mí me está gustando En el tiempo viajando, por ti me estoy buscando Andando el mundo entero con Dios en un lambo Nena, pa' nosotros no hubo cuarentena Tu cuerpo es mi infierno y mi condena Por ti me robé el mundo si pudiera Ay nena, ay nena, ay nena Pa' nosotros no hubo cuarentena Tu cuerpo es mi infierno y mi condena Por ti me robé el mundo si pudiera Ay nena, ay nena, ay nena Hicimos adentro de tu cuerpo, baby, toqué el fondo Cuando se desnudo yo dije era ansiador Luego me resaúd y fui mal acto Me la como, como encanto, vuelvo y sube, mami Te trato como damisela Me dice que no vuelve y yo le cargo como quiera Que lo entre y que se mueva Tu jebo por mí que muera Que lo mío tan quieto y yo me encargo que se mueva Me la juego en cuatro y sigo Luego paso a su ombligo Me dice somos amigos pero soy quien la castigo Baby, casi me olvido Y es que tú no desperdicias gotas a gotas Te la beben como nido Anoche me corté pensando en lo que hicimos De pecho y de la party rico lo hicimos Chocando piel con piel lo supimos envolver Invento y lo arrepentimos otra vez Nena, pa' nosotros no hubo cuarentena Tu cuerpo es mi infierno y mi condena Por ti me robé el mundo si pudiera Ay nena, ay nena, ay nena, ay nena Pa' nosotros no hubo cuarentena Tu cuerpo es mi infierno y mi condena Por ti me robé el mundo si pudiera Ay nena, ay nena, ay nena Que eres cantina, mami El Sala Record Oye el Melody Produce Ay nena, ay nena, ay nena 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 Ay nena, ay nena, ay nena